¡Ay, qué cosa! La puta estaba abierta, bueno. ¡Ay, qué tal! Bueno, hombre, qué gusto, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. ¡Qué buenas! Yo soy Silvio Fierro, soy entrenador personal y, por supuesto, vamos a realizar el día de hoy entrenamientos integrales, funcionales. ¿Para qué? Para trabajar la fuerza en los bíceps, en los tríceps, un poquito de pectoral ahí, y, por supuesto, ¡Hop! 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 ¡Esos glúteos fuertes, eh! ¡Que tantas quieren, pero que pocas tienen! ¡Ay, me encanta, señor Fierro! Yo también quiero hacer un poco de glúteos. Bueno, yo también me sumo. Ah, por mí encantado. Cuanto más chicas, mejor. Pero, Francesca, no sé si eso te incomoda. ¿Decides tú? Bueno, yo puedo decidir, pero tú sabes que yo soy muy caro. No te preocupes, ya me encargo. Entonces, vamos a entrenar en grupo, por supuesto, chicas, pero si no pueden, pueden ir para allá rápidamente y cambiarse esa ropa para que estén activas.